Hola, hola mis pequeños, ¿cómo están? Yo soy Miss Norma y bienvenidos a otra clase de español. El día de hoy vamos a realizar una actividad de manualidades. Recordemos que estamos en la semana de los instrumentos musicales, así que vamos a realizar unas maracas. ¿Están preparadas? Bien, los materiales que necesitamos son dos cajas de estas aproximadamente, de este tamaño. Bueno, dos cajitas así como esta. Vamos a necesitar hojas blancas, vamos a necesitar dos rollos de papel vacíos, arroz, cinta, poteite, cinta plástica, scotch, colores, marcadores y tijeras. Bien, vamos a comenzar. Venga cerca. Yo para adelantarme, lo primero que hice fue forrar nuestras cajas de papel con papel blanco, ¿ok? Entonces, para adelantarlas, fíjense, ya yo las forré. Pueden colocar pegamento, pueden colocar silicón líquido, silicón frío o caliente para poder proceder a pegar el papel. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fácilmente. Si desean, pueden decorar primero, rápidamente cualquier diseño que deseen. Yo voy a elegir morado. ¿Qué color es este? Rosado, muy bien. Voy a elegir amarillo, excelente. Y algo de naranjo, muy bien. A ver, voy a hacer unos diseños súper, súper veloces para decorar un poco mis maracas. Ustedes pueden hacer su diseño libre. ¿Ok? Recuerden que voy a hacer solo algo rápido para que no se vea tan... tan vacío. Voy a solamente decorar una, la otra no. Pero ustedes pueden utilizar lo que deseen. Pueden usar pintura, témpera, colores, stickers, como lo deseen. Añadir unos circulitos. Muy bien. Es totalmente libre. Y tal vez, ah, me faltó acá. ¿Ok? Voy a agregar algo, como unas espirales. Muy bien, rápidamente. Y, no sé, vamos a ver qué otra cosa se me ocurre. Puede ser... Genial. Yo creo que así es suficiente. Bien. Ahora, lo que vamos a realizar es... Lo que vamos a proceder es a colocar el arroz dentro de nuestra caja. ¿Ok? Que es lo que va a permitir que el sonido se genere. Bien. Abrimos acá con cuidado. Y vaciamos. Un poco de arroz. Eso, muy bien. Con mucho cuidado. Suficiente. ¿Ven? Ya se genera nuestro sonido de maraca. Hacemos exactamente el mismo proceso en nuestra otra caja. Y ahora procedemos a sellarlas. ¿Ok? Para eso tenemos el scotch. El scotch. Vamos a asegurarnos una. Podemos hacerlo doble. Para realmente estar seguros de que no se vaya a salir el condenio. También puedes hacerlo con granos. Por ejemplo, granos... Pueden utilizar granos negros como los porotos. Los porotos pueden usar lentejas también. Volvemos a hacer exactamente lo mismo con nuestra otra caja. Muy bien. Muy bien. Ahora, el último paso es colocar nuestro tubo de madera que es lo que nos va... Perdón, de nuestro tubo de papel. Que es lo que nos va a permitir sostenerla a la maraca. Aquí si vamos a necesitar un poco de ayuda de nuestros padres, pueden hacer unas aberturas para que sea más sencillo adherir el... Adherirlo a la... Y luego lo que vamos a hacer es retirar el exceso, ¿ya? Ahora sí. Vamos. Aseguramos acá primero. Y ustedes luego pueden también decorar el... El resto del tubo. Que va a funcionar como un palo para nosotros. Para poder... O mango, mejor dicho. Para poder tomar la maraca y hacerla sonar. No tiene que ser perfecto, así que la idea es que genere el sonido y nos sirva para nuestras clases de música con mis niñas. O simplemente para cantar en casa con nuestros padres, nuestra familia. Y pasar un rato agradable. Bien. Así quedaría nuestra maraca. ¿Ven? El sonido que genera. Podemos hacia arriba y hacia abajo. O hacia... Bien. Espero que les haya gustado. Por supuesto, la idea es culminar las dos. Y poder obtener el sonido de ambas. Bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto. ¡Chau, chau! ¡Chau!